La muerte que te llama Que no hace falta vomitar por las esquinas Pa' renegar de tu vientre y de tu vida Yo nunca estuve en New York Y que los mitos solo son imaginarios Que el cementerio está lleno de gusanos Pa' raro tú tus locuras y tu padre Si no que se lo pregunten a tu madre Yo nunca estuve en New York Yo nunca estuve en New York Que no hace falta tener cara de amnesia Ni haber sufrido ataques de epilepsia Ni haber tomado un bote de pastillas Para ir muriendo basta con estar con vida Yo nunca estuve en New York Yo nunca estuve en New York Ni falta que hace Que no hace falta ser poeta ni cantante Ni ser un yonki ni un tipo interesante Ni ser muy listo ni hacer grandes viajes Aquí nadie es nadie Aquí nadie es nadie y todos tienen personajes Yo nunca estuve en New York Yo nunca estuve en New York Ni falta que hace Yo nunca estuve en New York Ni falta que hace Yo nunca estuve en New York Ni falta que hace Yo nunca estuve en New York Mi falta que hace yo nunca estuve en New York Mi falta que hace yo nunca estuve en New York Mi falta que hace yo nunca estuve en New York